Que salga chafurita, que estoy esperando a llevarme un corazón con esto Estos días llenarán una chaparrita consentida Esa noche es de luna llena, quiero que sea mi prometida Que tenerte en mis brazos y decirte que te quiero Que sin ti linda mía yo por ti me estoy muriendo Que bonita la noche con esta luna tan bella Dime que me quieres mucho mi hermosísima donceña Ya me volví consentida, me llevo tu corazón Pero luego te lo traigo, ya sabes, la tonta estación Que bonita la noche con esta luna tan bella Dime que me quieres mucho mi hermosísima donceña Ya me volví consentida, me llevo tu corazón Pero luego te lo traigo, ya sabes, la tonta estación Que bonita la noche con esta luna tan bella